hola mis amigos como estamos te saluda nuevamente tu amigo camionero virtual así que mi amigo bueno pues yo te invito a que te suscribas que compartas que actives esa campanita verdad pues mira mi amigo hoy te traigo este bonito daff verdad este bonito daff que es de euro truck pero pues te lo traigo para american truck simulator en su versión 1.44 así que mi amigo pues vamos a checar este bonito mod que es de un daff verdad de un daff de un camión europeo hoy en el american truck simulator así que bueno en la parte de aquí abajo te vas a encontrar lo que es los créditos para ss smr ese ok así que bueno te vas a bajar y aquí vas a encontrar dos enlaces tú le vas a dar en el que más veces yo le voy a dar en este verdad así que vamos a bajar poco a poquito y vamos a encontrar este otro enlace le vamos a dar aquí nos va a llevar a esta página donde nosotros le vamos a dar en crear don la un link vamos a esperar que corran los cinco segundos y a continuación le vamos a dar en estar don la o y automáticamente se empieza a descargar no pesan mucho más que como 30 segunditos así que vamos a esperar a que se descargue y bueno pues ahorita les voy a mostrar ya se descargó nos vamos a mostrar en carpeta y ya viene en el archivo ese ese es el único que hacer es seleccionarlo clic derecho y le vas a dar en cortar de ahí te vas a ir a documentos american truck simulator a la carpeta mods y aquí lo vas a pegar cierras esta ventana y nos vamos a ir directamente a nuestro american truck simulator para poder demostrar dónde tú lo vas a poder comprar así que yo te invito a que veas todo el vídeo de principio a fin para que no te pierdas ningún solo detalle ya nos está metiendo aquí al juego así que vamos a esperar verdad ya estamos aquí ahora nos vamos a gestor de mocha y como verás aquí está el bonito da vamos a darle doble clic para activarlo y le damos en confirmar cambios vamos a entrar ahora sí a lo que es una partida para que te pueda yo mostrar donde tú lo vas a poder encontrar así que ya estamos aquí nos vamos a ir a comprar camiones nos vamos a ir a marcas con modificaciones y como verás aquí está el bonito da a mí me sale esto porque tengo un mod verdad tengo un mod que por cierto lo voy a quitar verdad para que no esté no estemos con esa con ese detalle así que me voy a lanzador le voy a dar en sí y voy a desactivar los mods que no ocupo así que voy a desactivar este voy a desactivar este más bien todos verdad todos y me voy a quedar solo con el daf le voy a dar en confirmar cambios y voy a entrar a la partida así que le voy a dar en cargar y continuar para que ustedes puedan checar que el mundo está trabajando muy bien no tiene errores ahorita el error que vieron de los rines rojos es por otro mod que tenía yo pero ahorita se van ustedes a percatar que ya está súper bien este mod de este bonito daf así que yo te invito a que te suscribas que compartas que actives esa campanita mi amigo es muy importante vamos a reventar de likes este vídeo para que pues lleguemos a más personas ahorita vamos a esperar un momentito porque como quité los mods ahorita nos pide que se ha detectado cambios entonces vamos a esperar verdad así que mi amigo pues gracias a todos los suscriptores que han llegado a todos los nuevos verdad ya los que ya no son nuevos ya son de antaño pues también un saludo de para todos ellos gracias por ese gran apoyo que me han brindado bueno ya estamos aquí yo le voy a ver en aceptar bueno entonces a continuación ahora si nos vamos a comprar camiones nos vamos a ver que es con modificación y bueno pues aquí está el daf ya vieron que ya aparecen bien los rines sin ningún problema entonces ahí está este bonito daf ya ustedes podrán escoger el tipo de chasis que más deseen y bueno pues ya el tuneo ya depende de cada quien verdad como lo quieran tunear bien bonito este bonito daf que la verdad pues está muy llamativo verdad para american truck simulator ustedes ya lo podrán este ir modificando a su modo así que vamos a ponerle sus bocinas para que pues se vaya viendo bien padre ya vieron ahí va quedando vamos a ponerle aquí su alerón de atrás y ahí va quedando ya vieron ya el motor pues ustedes podrán escoger el motor que más deseen y la transmisión verdad le vamos a poner una 16 velocidades aquí está y bueno pues ustedes escogerán el color o sus pinturas trae las pinturas que son directamente de la base de euro truck así que bueno pues ustedes ya podrán escoger la que más les guste verdad yo le voy a dejar cual le dejamos le vamos a dejar la que traía la original ahí está mis amigos este bonito daf así que vamos a confirmar y lo vamos a comprar no lo vamos a llevar para tu opción vamos a seleccionar un espacio aquí y aceptar ahora nos vamos a con la buena donde están los camiones nos vamos a escoger el daf y conducir le vamos a dar en sí y pues ya aquí está este bonito troque de este bonito troque que es para american truck simulator en su versión 1.44 así que yo te invito que dejes ese like mi amigo deja ese like para que bueno pues sigamos trayendo más contenido como este verdad deja hay un comentario en la parte de abajo así que ahí está este bonito daf veanlo vamos a arrancarlo ahí está su motor trabajando y un reversa ahí está mi amigo así que vamos a dar rápido una vueltecita para que bueno pues ustedes puedan checar que está 100% funcional sin detalles y trabajando muy bien ahí está así que bueno mis amigos pues gracias a todos ustedes todos los que ven los vídeos se les agradece vean qué bonito daf en el american truck simulator así que suscríbanse mis amigos suscríbanse y compartan verdad así que lo vamos a dejar por aquí verdad para que esté vamos allá adelantito y adelantito lo vamos a dejar para que tomemos una foto para lo que es la portada de este vídeo y así que vamos a dejar para que lo que es la portada de este vídeo y aquí adentro le vamos a tomar una foto así que vamos a meterlo aquí pues ahí están mis amigos vamos a terminar este este bonito vídeo tutorial y nos vemos a la próxima y